Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. Sigue escuchando soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este video. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. Hola, hola, yo soy Val y soy como tú. Bienvenida, bienvenida, bienvenida de nuevo a este podcast. De verdad, muchas gracias por estar una semana más conmigo. Yo estoy muy, muy feliz de estar aquí de nuevo. Y vengo a hablar sobre un tema particularmente específico. Y lo vengo a decir porque últimamente en mi vida he escuchado mucho la frase tú no necesitas que nadie te defienda o tú no necesitas de nadie o tú no necesitas ayuda de nadie porque tú solito, tú solita, tú solita puedes. Y no nada más conmigo, lo he escuchado hacia muchas otras personas. El decir, yo no te ayudé porque tú no necesitas a nadie o es que no pensé que necesitaras ayuda porque eres muy chingona y etcétera, etcétera, etcétera. Yo considero que soy una persona fuerte, considero que soy una persona chingona, considero que soy una persona que en efecto no necesita que nadie la defienda, que no necesita que nadie esté ahí para recoger la cara que se cae al suelo, que no necesita que alguien le resuelva todos sus problemas, que no necesita, vaya, un héroe. Sí me considero alguien así. Sin embargo, hay situaciones, hay ocasiones en las que personas como yo, personas como tú, que somos chingonas, que somos chingones, necesitamos ayuda, necesitamos apoyo. Y suele suceder, y lo hablo por experiencia propia, sobre todo con nosotros, con este tipo de persona que sabemos que no necesitamos realmente a alguien en nuestra vida diaria para salir adelante, nos cuesta mucho pedir ayuda porque precisamente estamos tan acostumbrados a escuchar a todos a nuestro alrededor decir es que eres muy chingona, es que tú todo lo puedes, es que tú ve cómo has salido adelante por tu propia cuenta, es que tú eres muy buena en todo esto, cuando tú te caes te vuelves a levantar sola. Y a veces, cuando realmente ya estamos tan hasta el cuello, hasta la coronilla de problemas, por más mínimos que sean, que a veces los maximizamos, cada cabeza es un mundo, recordémoslo, nos cuesta pedir ayuda porque pensamos que en automático ese pedestal en el que la gente nos tiene va a caerse. Porque ya no vamos a ser la super persona, ya no vamos a ser la super chingona o el super chingón, ya no, ya no, o sea, simplemente es como, ok, esta persona también es mortal, esta persona también tiene problemas, esta persona se cae más de lo que yo pensaba que se caía, esta persona necesita más ayuda de la que yo pensé que ella necesitaba, y entonces nos lo callamos todo y no decimos nada porque nos han repetido tantas veces que nosotros solos podemos, que nosotros solos hemos salido adelante, que nosotros somos don chingón y don chingona, que decimos yo puedo salir de aquí yo sola y ahí no acaba el problema. Hace un tiempo ella conté estas experiencias que me pasaron con los ex amigos en unas escenas, ¿no? Donde yo me sentí muy vulnerable porque me estaban haciendo chistes feministas y nadie decía nada y yo era la única mujer y nadie ponía un alto y yo, pues, vaya, sí, soy chingona y soy muy fuerte y puedo salir adelante sola y no he visto que ningún hombre me defienda, ¿no? Sin embargo, repito, en esos momentos yo me sentía exageradamente vulnerable y a mí me hubiera venido bien un poquito de ayuda, ¿saben? Un demostrarme que la gente con la que me estaba rodeando en esos entonces valía la pena, eran aliados y eran sobre todo amigos, dejan todo aliados, eran sobre todo amigos, ¿no? y podían ayudarme a que mi tormenta interna se detuviera. Tiempo después, una de esas personas, cuando les comenté cómo me había sentido yo, me dijo, es que tú no eres ninguna hija de papi y tú no eres ninguna débil o ninguna inútil, no recuerdo esas palabras, sí recuerdo que me dijo no eres ninguna hija de papi, no necesitas que te estemos defendiendo. Y eres muy chingona, eres una mujer muy fuerte como para necesitar que alguien te defienda. Esas fueron sus palabras. Y mi cabeza entró tanto, tanto en conflicto porque dije, wow, no sé si esto me lo he ganado yo, a pulso, el decir, no me ayuda nadie, soy muy chingona, o si de verdad todos pensamos y todos me incluyo que porque alguien está, y no hablo específicamente de mí en este momento, que porque alguien está en la cima, que porque alguien está súper bien o necesita ayuda. ¿Cuántas artistas, cuántos actores, cuántas personas famosas no hemos visto que terminan con su vida porque a su alrededor todos pensaban, wow, esa chava lo tiene todo, ese chavo lo tiene todo, tiene dinero, tiene fama, tiene fortuna, tiene a gente a su alrededor, lo torna los dedos y seguramente a todos lo tiene bien. y de repente esas personas empiezan a sufrir porque así como habemos personas que los ponemos en un pedestal y los vemos intocables y los vemos invencibles, también hay gente ojete que nada más está tirando hate todo el tiempo y criticando el cuerpo y criticando la forma de pensar y criticando sus voces y sus actuaciones y su absolutamente forma de respirar todo. Y a veces, aunque es más la gente buena que te admira, que te quiere, que te quiere ver bien o que te piensa bien, hay gente que te quiere dañar y te quiere lastimar. Yo creo mucho en las energías y yo creo que cuando hay tanta gente focalizando tanta negatividad hacia una persona, yo no digo que eso pueda tumbarla, pero sí puede dañarla gravemente porque las palabras hacen daño, el poder de la palabra es ¡Está cabrón! y luego vemos, les digo a estas personas que están en la cima y de repente desgraciadamente terminan con su vida porque todo lo negativo, aunque tal vez era menos que lo positivo, les pudo más. Y entonces, ¿sabes cuando te cuestionas de que, oye, pero que no ella era doña chingona y que no él también era maravilloso y toda su vida era perfecta, ¿por qué no pidió ayuda? Dicen, ¿no? ¿Por qué no pidió ayuda? ¿Por qué no pidió un psicólogo? ¿Por qué no le dijo a su familia, a sus amigos, oigan, ayúdenme, estoy mal? Por lo mismo que les cuento hace rato, nos, la empezamos a creer y no digo que esté mal que nos creamos que somos capaces de absolutamente todo. Sin embargo, hay que entender tanto la parte enaltecida como la parte que enaltece al otro que, diría, era el título de un libro que me encanta de Romina Sacre que se llama Lo sensible no nos quita a los chingonas. Que así como somos chingonas también somos sensibles, que así como somos chingones también necesitamos ayuda, necesitamos una mano, necesitamos a veces que alguien nos diga aquí estoy. Y yo por más que le intentaba decir a esta persona regresando a mi problema de que, güey, está bien que soy muy chingona y agradezco, o sea, entérate, agradezco que me veas así como la supermujer que soy muy fregona, que todo lo puedo, que yo sola he salido adelante. Sí, sí lo soy. Pero a veces también necesito una mano. A veces las personas nos sentimos chiquitas, a veces las personas necesitamos alguien que nos toque y nos diga aquí estoy. Solo eso. Pero creo que a las personas en general nos falta empatía con el otro, es algo que supuestamente nos enseñan a trabajar en la escuela desde chiquitos hasta que crecemos y sin embargo es algo en lo que cada día veo que fallamos y fallamos más y más. No cabe duda que yo no puedo venir con la mano en la cintura a decir todos nosotros los que hemos estado hasta arriba o que nos ponen hasta arriba sin que nosotros lo pidamos. Necesitamos ayuda psicológica, cañona y necesitamos aprender a abrir la boca y decir no estoy bien necesito ayuda alguien aquí alguien ayúdeme sea la situación que sea porque también las personas no son adivinas y a lo mejor yo me tardé en comprender eso no a lo mejor lo estoy entendiendo ahorita ese día de la cena que les conté yo quería o sea yo yo sabía que mi expresión corporal decía gritos ayúdenme sin embargo nadie lo hizo y sí que si sea la razón que sea que porque algunos pensaban que era gracioso que porque algunos me vieron bien que porque algunos pensaron que yo no necesitaba ayuda tal vez si yo hubiera dicho alguien ayúdeme hubiera sido otra historia diferente pero por algo pasan las cosas yo pienso que ah sí les decía no puedo medir con la mano en la cintura decir todos necesitamos ayuda psicológica porque desgraciadamente y no debería de ser así pienso que la salud mental la salud emocional a veces es un privilegio se nos ha repetido constantemente deberían todos de ir a terapia en un mundo fabuloso todos deben ir a terapia si tiene tantos pesos es porque no va con un psicólogo o tal pero los psicólogos son carísimos la terapia no es barata y tampoco es fácil de conseguir a un buen psicólogo o a un buen terapeuta que te ayude en lo que tú necesitas específicamente un buen psicólogo te anda a cobrar los 700 pesos la consulta aproximadamente dependiendo el estado en el que vivas en la ciudad en la que vivas y depende de qué tanto considere el especialista que debes acudir a terapia o a sesión para seguir tratando ese problemita que te has haya atorado puede ser semanal puede ser quincenal puede ser una vez al mes puede ser cada dos meses y repito es un privilegio sin embargo pienso que aunque sí todos deberíamos ir a terapia algo que nos puede ayudar mucho es aprender a pedir ayuda y aprender a a decir oye ¿necesitas ayuda? porque hace poco en el episodio donde estuvieron mis amigas de Clave Morse me preguntaban ellos ¿no? que qué era para mí ser amigo yo les decía estar y me decían ¿y cómo sabes cuál es un verdadero amigo? y les dije creo que un verdadero amigo no importa la distancia no importa el tiempo que lleven no importa nada de eso puede leerte le dije yo creo que tus seres queridos tus amigos tus familiares te pueden leer eres muy transparente aunque no lo digas y yo sé que a veces nos volvemos expertos fingiendo que estamos bien pero créanme hay un momento en el que estamos tan derrumbados por dentro que se desborda los sentimientos por todo nuestro ser y es imposible evitar que la gente note que estamos mal entonces si tú estás viendo que alguien no está bien no tengas miedo a preguntarle oye ¿te puedo ayudar? oye ¿quieres hablar? oye ¿necesitas distraerte? ni siquiera tienes que pretender o asumir el papel de un psicólogo o de un especialista no pero creo que el simple hecho de estar el simple hecho de que le hagas saber a la otra persona que estás ahí para él ella él ella es algo impresionante es un acto chiquito que puede ser un cambio enorme el estar el leer las personas el comprenderlas y créanme que a veces eso es mucho más fácil estar de ese lado que el estar del lado de la persona que necesita ayuda y no lo va a decir por temor a que los bajen del pedestal por temor a recibir este tipo de comentarios de pero todo lo puedes no necesitas ayuda de nadie tú solito venga si puedes hazlo porque no necesito porras yo solita puedo echarme porras verme en el espejo y decirme venga tú puedes tú siempre has sido sola dona chingona venga tú puedes sin embargo no es lo que necesitamos hacer tenemos que aprender a verbalizarlo y lo he dicho hasta alcanzando yo también en este podcast las personas no sabemos hablar las personas nos reprimimos constantemente todos los problemas que tenemos dentro y eso está de la chingada entonces hay que aprender que porque veamos a alguien súper bien en redes sociales que porque veamos a nuestros amigos triunfando en la vida no significa que esas personas no necesiten ayuda no significa que esas personas no la pasen mal a veces por el contrario a veces esas personas son las que a veces están pasándola un poco más mal porque están cargando con toda la presión en sus hombros de que el exterior los están alteciendo sin haberse lo pedido y claro que obviamente no tienes que llegar tú y decir oye como ves me está yendo súper bien ponme mi pedestal gracias no sin embargo es como una responsabilidad grande que te van echando y te van echando y te van echando y no no estoy diciendo que sea una malagradecida y que ah nadie me admire que nadie me diga que soy buena gente no 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 gracias y lo aprecio pero a veces les digo que la gente confunde la gente no entiende que también nosotros tenemos problemas que a veces nosotros no sabemos cómo decir oye me estoy ahogando ayúdame y en lo personal suelo encerrarme mucho en mi propia burbuja suelo decir estoy bien y en cuanto cuelgo el teléfono me pongo a llorar o cuando llega la noche me pongo a llorar perdón no voy a llorar en este episodio simplemente me da sentimiento pensar cuántas veces no me he callado tantas cosas hace poco vino mi mamá que tenía días sin ver porque tuvo COVID y vino y estuvimos platicando y me dijo Val veo todos tus episodios de tu podcast y yo digo uy cuántas cosas has pasado y nunca me las dijiste pero estás bien ahorita y se los juro que yo sentí aquí adentro como uy ay no quiero llorar y yo sé este podcast se debería de llamar lloro como tú en vez de soy como tú porque todo el tiempo estoy llorando qué pedo pero no el punto es que les digo que cuando mi mamá me dijo y me agarró mi manita y me dijo ay yo vejo todos tus episodios del podcast y veo cuántas cosas has pasado desde que estabas chiquita y ahorita y en tus relaciones y con tus amistades y con todo y ¿por qué no me pides ayuda? ¿por qué no me lo dijiste? ¿estás bien ahorita? y ahorita afortunadamente estoy bien estoy en aunque no parezca estoy en un momento muy en paz conmigo misma y por eso hasta ahorita pude hablar de este episodio porque seguramente si hubiera dicho todas estas palabras hace un mes me hubiera derrumbado desde la primera palabra porque yo no puedo responsabilizar a los demás y no puedo culpar a los demás de todo lo que yo siento sí, claro que va a haber ocasiones en las que sí el otro tenga la culpa no voy a decir que no sin embargo el cómo me afecte creo que eso sí lo decido yo y no me refiero a que yo decido si me duele o no me duele porque soy una chingona no, no, no me refiero a a que si yo no aprendo a pedir ayuda a que si yo no aprendo a decir hola ¿cómo están? pues fíjense que por fuera me va muy bien pero por dentro me estoy sofocando y siento que me estoy muriendo todos los días porque lloro en silencio y nadie se da cuenta porque pues vivo sola y me da la libertad de sentirme miserable y triste todo el día pero aquí estoy alguien pudiese darme un abrazo ayudarme algo la gente no es adivina y la gente no lo va a saber y a veces incluso puede ser que estemos tan vulnerables que cualquier cosita nos haga estallar y detonar cualquier cosita se los juro entonces hay que aprender a pedir ayuda de verdad lo sensible no nos quita lo chingonas y lo chingonas no nos quita que necesitemos ayuda de vez en cuando y va para hombres para mujeres para todos para todes les digo se me salieron mis lagrimitas porque cuesta comprender a veces tanto de este lado en el que no sabemos pedir ayuda y que la gente dice tú puedes sola con todo tanto del otro lado como decir será que esta persona está bien será que le ofrezco una mano será que de verdad todo lo puede es un ejercicio chiquito háganlo con sus tres amigos más cercanos pregúnteles están bien cómo estás el día de hoy y es que a veces damos por sentado que por hablar diario con alguien sabemos todo lo que pasa con esas personas y se nos olvida preguntar cómo están el día de hoy cómo se sienten cómo están de ánimo hay algo que quieran platicar lo que sea inténtenlo a lo mejor descubren muchas cosas que a simple vista no se ven entonces pues nada tenía ganas de hacer este episodio les digo desde hace un tiempo sin embargo no me sentía con la tranquilidad emocional necesaria como para hablarlo sin derrumbarme sin destruirme y y ahora me siento en paz me siento tranquila y y claro que me sigue costando decir hola necesito ayuda y a lo mejor me va a seguir costando durante mucho tiempo pero es algo en lo que voy a seguir trabajando toda mi vida sin embargo es algo que también voy a tratar de verbalizar más cuando de verdad necesite ayuda porque a veces no puedo todo yo sola y eso está bien y es muy valiente aceptar que necesitas ayuda y así entonces pues nada hasta aquí llegó el episodio del día de hoy espero no haber dado muchas vueltas la verdad hoy no llevo mi escaleta porque simplemente me nació del corazón hacer este episodio y entonces a veces me desvío si suelo no un guión pero si una escaleta ahora no la hice y pues nada síganme en todas mis redes sociales me encuentran como vale bigotes espero que les haya gustado el episodio y pues nada hasta aquí llegó yo soy Val y soy como tú nos escuchamos el siguiente viernes bye 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 ¡Suscríbete!